Bueno, hiper interesante, eh. Florencia, buen día. Buen día, ¿cómo están? Cambiamos de tema. Nosotros, nos vamos a cambiar de tema. Pero nos podemos acercar al Congreso, ¿no? Nos podemos acercar al Congreso. Ah, bueno, están buenos los temas. Me gustaría jugar con esos robots, eh. Sí, los llevo a mis hijos también. Programarlos todos. Que los destruyan. Bueno, pero vamos, como decía Florencia, cambiamos de tema, vamos con la columna citadina. ¿Qué está pasando con las tapas de control de la SAT? Bueno, esas tapas, mirá, fue tema acá, en Buen Día y también en la Gaceta Central. ¿Por qué? Se hicieron móviles, la gente le preocupa ese hueco en la calle. ¿Por qué? Porque es peligroso, pueden caer, no sé, estás andando en moto, en auto, en lo que sea. Puede quedar trabado el vehículo, puede haber un accidente grave. Además, tiene un costo de reparación alto. En toda la ciudad, les cuento, la red cloacal de la SAT es de 2 millones de metros. Y en total hay unas 15.400 tapas de registro. Ahí vemos algunas fotos que fuimos haciendo. Algunas son como fuentes, ¿no? Sí, son fuentes, otras son ya directamente cráteres porque primero roban la tapa, después se va desmoronando todo su alrededor. Ahí vemos cómo los vecinos van marcando esas tapas de registro con lo que sea, con árboles, con sillas, con cajas de verduras. Con todo marcan los vecinos porque, por supuesto, como decíamos, peligrosísimo. Bueno, en San Miguel de Tucumán, como les decía, hay un total de 15.400 tapas de registro. ¿Cuántas faltan, Indolecio? No sé, muchas. Tírame un número, tírame un número. 30, 20, por ahí uno ve así como para. No, muchísimo más. Más, bueno, en realidad no, faltan 200, clavados. ¿200? 200 tapas de registro por todo San Miguel de Tucumán. Nosotros tenemos un mapa, después le vamos a pedir a la producción. Ahí está, podemos ver el mapa. Esos puntitos verdes, Indolecio, son los lugares indicados donde faltan las tapas de registro. Es peligrosísimo esto, sobre todo en estos días con lluvia, que no se ve, que hay agua. Habría que pedirle a algún programador que las incluya en el GPS. Podría ser, estaría buenísimo. Y claro, para que uno vaya esquivando y no se quede ahí. Bajemos una app para andar en la ciudad y saber dónde faltan las tapas de registro. Y no romper el vehículo, no golpearse, ¿no? Exactamente, ahí vemos los puntos verdes. Este es un mapa que elaboró la SAT. Así que, bueno, los vecinos también seguramente hay más, ¿no? O se van cambiando, o se van sumando, perdón, ¿no? O, bueno, por otra parte... ¿Qué es el principal motivo, perdónme, Flora, del robo? Bueno, el principal motivo es el robo. Es el robo, porque es difícil romper ese material metálico. El robo, bueno, según calculan fuentes oficiales, las venden desde 600 pesos. 600 pesos. ¿Y cuánto cuesta reparar eso? Porque, ¿qué pasa? Falta una tapa, se cae algo, se cae, no sé, un motociclista, ojalá que no pase eso. Sí, por supuesto. Un ciclista, o se cae lo que sea, piedras, troncos. Sí, vimos autos rotos, todo el semieje, la rueda completa, todo, ¿no? Bueno, eso se cae ahí y se rompe parte de la red cloacal, no solo que tiene consecuencias para cualquier hogar, sino también después cuesta repararlo y lleva sus días. Y la reparación es de alrededor de 10 mil pesos. ¿Qué pasa? El año pasado, en octubre, en la sección Tucumanos, hicimos una nota de lo mismo. Faltaban 105 tapas de registro en menos de un año, o sea, desde octubre hasta ahora, abril, casi el doble. Claro, si son 200 a 10 mil pesos, estamos hablando de 2 millones de pesos. Así que eso es lo que está pasando hoy solo en San Miguel de Tucumán. No quiero ni hablar de lo que pasa también en Tafi Viejo, que muchas veces nos llegan al WhatsApp fotos de los vecinos preocupados porque faltan las tapas. Bueno, en San Miguel de Tucumán faltan 200 tapas, ahí las estamos viendo. Es un campo minado, San Miguel de Tucumán, para andar y sobre todo en estos días de lluvia, así que tengan mucho cuidado. Y hace poquito la municipalidad también estuvo pintando algunas que estaban rotas. Claro, que las pintaban de blanco. Las pintaban de blanco. Así que, bueno, estas son las que faltan. Por lo menos para saber que están rotas. Sí. Bueno, gracias, Florencia. Están reponiendo. Bueno. En un 30% dice que va al azar reponiendo. Bueno, ¿va a volver a conducir con Carolina? Cuando quiera. Cuando quiera. Ahí vamos a estar el lunes. El lunes estamos. Bueno, gracias, ¿eh? A usted. Que anden bien. Matías. Gracias.